El carnaval vuelve a llenar Torrijos de color. Torrijos festejó carnaval con un completo programa de actividades que se desarrolló los días 25, 26 y 27 de febrero. La chirigota de Torrijos, los juglares del palacio, el concurso infantil de máscaras de carnaval, el concurso infantil de disfraces, hinchables, actividades y juegos para divertirse en familia, el concurso de comparsas y asociaciones y el tradicional entierro de la sardina fueron los eventos que garantizaron la animación en el carnaval 2022 de Torrijos. Varios fueron los concursos que se realizaron durante la celebración del carnaval y los premiados y premiadas fueron en el concurso infantil de disfraces, al rico churro, Happy Meal, las rockeras y Mandalorian. En el tradicional concurso de comparsas y asociaciones, magia y color, el resurgir, relojes de cuco, vamos a jugar y trenecito de yogures. La entrega de premios tuvo lugar el domingo al mediodía en Plaza de España. DJs, baile, zancudos y personajes infantiles animaron e hicieron disfrutar a los allí presentes. El broche de oro lo pondría en esta edición del carnaval 2022, como ya es tradición, el entierro de la sardina, seguido de una gran sardinada solidaria a beneficio de AIDIS, asociación para la integración de las personas con discapacidad intelectual, física y sensorial.